hola cómo están todos espero que muy bien mi nombre es karen cueto y yo soy dominicana hoy les quiero mostrar un poquito de mi país vamos la república dominicana es un país del caribe que comparte la isla la española con haití al oeste es conocida por sus playas centros turísticos y áreas de golf su terreno incluye bosques tropicales sabana y tierras altas incluida pico duarte la montaña más alta del caribe tiene una población de 10.85 millones de habitantes la bandera dominicana es muy especial para los dominicanos y tiene un valor y un significado el color azul ultramar hace presente el cielo la grandeza de dios que protege la nación dominicana representa ideales de progreso y libertad rojo vermellón imagen de la sangre vertida por nuestros libertadores y de la valentía de nuestros héroes de la patria blanco símbolo de la lucha de nuestros libertadores para legarnos una patria libre hace presente la unidad la paz la unión entre todos los dominicanos somos el único país en el mundo que tiene una biblia abierta en su escudo nacional donde se lee el versículo de juan 8 32 que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no 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 La República Dominicana recibió la palabra de Dios, la Biblia, en tiempos coloniales, o tiempos de inicio de la colonia, pues pertenecíamos a España. Desde ese tiempo hasta hoy, la religión establecida fue la católica. No es sino hasta el año 1835, cuando negros libertos de Estados Unidos traen el Evangelio, formando una comunidad protestante en el norte del país. Hoy día, el Evangelio se ha extendido en toda la República Dominicana. Existen varias denominaciones, metodistas, presbiterianos, bautistas, bíblicos cristianos y pentecostales. Nuestra economía se basa en la producción de caña de azúcar. Existen ingenios azucareros que exportan grandes cantidades de azúcar a todo el mundo. También producimos cacao. Nuestra mina de oro, entre las 10 más importantes del mundo. Nuestra economía se basa en el turismo, que es una de las bases más importantes. Nuestro país es muy hermoso, lleno de gente hospitalaria y muy alegre. Les invitamos a todos a visitarnos. La República Dominicana tiene sus brazos abiertos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por escoger República Dominicana para este culto misionero.